Hoy vamos a bailar los periodistas. Vamos a las cosas serias. Le compartiré una fotografía. Es la foto de mi compañero, de mi colega Rodri Cazón. Una fotografía muy, muy bonita que lleva el texto de Claudio Rosel. Usted ya sabe, se llama fuera de contexto. No será el trono de espadas, más bien, dirán algunos, pero es igual de rígido a la vez que señorial. Y en lugar de fantásticos dragones, tiene como custodios a los andinos cóndores. Es bueno que sea rígido, porque si fuese cómodo y mullido, su ocupante podría dormirse y perderlo. Es el texto del periodista Claudio Rosel y la fotografía del colega Rodri Cazón. A bailar periodistas, no la canción de respuesta Shakira, sino lo que han estado haciendo. Decía ayer, se ha discutido muchísimo entre colegas, el plantón que han hecho en las puertas de la Asociación de Periodistas de La Paz. Estoy, voy a comenzar por la derecha, hoy mesa de periodistas, Diego Montaño, jefe de prensa de Avia Yala. Gracias por estar acá, Diego Montaño, por supuesto periodista, estudiado comunicación y periodismo en la Universidad Privada del Valle, egresado de la maestría de periodismo de la Universidad San Andrés y el grupo Clarín en Buenos Aires. Gracias por estar acá y por participar de esta mesa. Diego, bienvenido. Gracias. A su lado está José Aramayo, jefe de prensa de Causachun Coca. José Aramayo fue director de medios de la CSUD CB. Lo conocemos porque después de la crisis electoral, postelectoral, fue el periodista que fue fotografiado, filmado, atado a un árbol. Ataron los propios ciudadanos y recibió insultos, recibió maltrato. De esto se dijo poco, hoy queremos volver a poner este tema, volverle a manifestar nuestra solidaridad. Creo que han sido pocos los momentos tan complicados, salvo las dictaduras militares, para un periodista. Así que reiterar nuestra solidaridad, José Aramayo, responsable de las radios de los pueblos originarios. Gracias por estar acá. Gracias, gracias. De este lado estoy junto a Iván Maldonado, ustedes lo conocen, un rostro recontra asociado a Canal 7, director de Radio Patria Nueva, también fue jefe de medios alternativos y comunitarios. Iván me va a aclarar sobre los medios alternativos, ha trabajado en distintos medios, en la radio Fides, en la radio Altiplano, es un hombre de radio, periodista de Bolivia TV. Gracias, Iván, por estar acá. Un encanto estar contigo, Claudia, y con toda la gente que nos ve. Gracias, Iván. Y un amigo columnista, aunque no parece tanto, creo que hay que recordarle que tiene una columna. Freddy Morales, periodista de Telesur, el único medio en el 2019 que pudo transmitir desde la ciudad de El Alto, esencialmente cuando llegaron las masacres en Sencata, dirigente de la prensa por varios años y tiene más de 25 años de experiencia en periodismo. Por lo tanto, yo aquí creo que ya me voy a callar, son ustedes quienes tienen la palabra. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se han ido a este plantón? ¿Qué les han hecho? Bueno, cuéntenos, está abierta, no me pidan la palabra, ustedes son dueños, dueños de este programa. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, gracias, Claudia. Un paréntesis, yo fui director de la CDP, actualmente no lo soy, y estoy en Radio Causachuncoca con un programa que se llama Encuentros. El día de ayer fuimos a un plantón, a un mitín, frente a la Asociación de Periodistas de la Paz, porque teníamos que hacernos escuchar ya, ya es bastante, los hechos que se han estado dando en los últimos días, las agresiones a periodistas y también agresiones que se han vivido como en 2019, tú lo acabas de recordar claramente, el 9 de noviembre yo fui amarrado a un árbol frente a la puerta de la Asociación de la Paz. ¿Quién está amarrado a un árbol? Fueron los cívicos en ese momento, el movimiento cívico, que se convirtió en un grupo paraestatal, porque todos andaban armados, andaban muy agresivos, con mucha intolerancia, mucho racismo, mucho odio, decían hay que escarmentar a los indios, fuera a los indios de Miraflores, y buscaron una forma de escarmentar amarrándome a mí al árbol. Y esa forma, digamos, de demostrar violencia, de mostrar odio, de golpear, intentaban quemarme, intentaban llevarme a la Plaza Murillo, al grupo mayoritario, sí. Entonces, fue un momento muy duro, pero ahí te comento que la Asociación de Periodistas cayó, no se pronunció en ningún momento, tampoco se pronunció en la muerte del periodista mendocino, Sebastián Moro, por ejemplo, que él sufrió bastante, fue agredido, fue golpeado, estuvo agonizando casi cinco días, tuvo momentos muy duros, Sebastián, y también otros compañeros, en la misma Causacho Uncoca, quemaron la radio que está en la plazuela Bush, en las radios comunitarias hubo despojos, amedrentamientos, intentaron agredir a los custodios y corresponsables, pero de todo ese bagaje, nunca la Asociación se pronunció, ni dijo nada. No dijo ni mu. Ni mu. Entonces... En ese entonces, recuérdenme, colegas, ¿quién estaba en la Asociación? Hoy está Raúl Peñaranda, pero en ese momento, ¿quién estaba en la Asociación? ¿Recuerden? Creo que estaba Raúl también. No, no estaba Raúl Peñaranda. El problema está en que el comportamiento, buenos días, parece casi similar, más allá de quién está en la directiva, ¿no? Hay un silencio cómplice y una doble vara para cierto grupo de periodistas, o para ciertos medios, y yo hoy buscaba, por si se me había entrepapelado, entre comillas, algún comunicado respecto a lo que le pasó a José, y no había nada. respecto a la vulneración de los trabajadores y trabajadoras del canal estatal durante el 2019, y no había nada. Que los sacaron también a golpes. Los sacaron. Bueno, Iván estaba ahí, porque la radio Patria Nueva funciona al frente, en el mismo edificio, y los sacaron a golpes, a gritos, con amenazas, insultos, agravios. Entonces, ¿cuándo se pronunciaron respecto al asedio a la razón? Por ejemplo, durante el gobierno de Áñez, o el asedio a Viallala Televisión. Never in the life, como diría Carlos Mesa. Nunca. Se reunían, Roxana Lizárraga vivía amenazando a los periodistas, recibía a grupos de trabajadores para tomar los medios. El caso de Viallala Televisión es uno. El caso de La Razón lo conocimos. ¿Cuándo se pronunciaron? ¿Por qué hay esta doble vara para ciertos periodistas o ciertos medios? Hay un silencio cómplice sobre algunas situaciones, y a nosotros como medio nos molestó mucho el comunicado que emitieron después de la agresión, tremenda agresión, contra los periodistas, nuestra periodista que fue agredida, y otros colegas, y otras colegas ese día del pasado martes, en el que en el segundo párrafo decían, estos periodistas fueron agredidos por grupos cercanos al gobierno. Cuatro párrafos más abajo dice, la periodista de Viallala dice que fue agredida por, o sea, aseguran en el segundo párrafo quienes agreden a ellos, a un grupo de periodistas, y ponen en entredicho a nuestra colega. Entonces, yo digo, y bueno, el de ayer ya es... Y las imágenes de esta colega de Viallala también recorrieron las redes y algunos canales de televisión, ella visiblemente afectada por la violencia que había sufrido, y todo eso sirvió para una colita de párrafo, y le ponen en las espaldas toda la responsabilidad. Dice ella, ellos sí, por los grupos de choque del MAS con nombre y apellido y el oficialismo, pero del otro lado no hay esa misma norma, ¿no? Me parece... Comparto, comparto. Yo recuerdo, Claudia, y un saludo a todos los compañeros y a la gente que nos está viendo, escuchando, que en épocas de dictadura era muy frecuente, ¿no? El ataque a medios de comunicación, el cierre de radios mineras, era algo normal. En el proceso de transformaciones que se han venido dando en Bolivia, el primer paso o el primer síntoma de agresiones a los medios, particularmente estatales, alternativos, comunitarios, en fin, se dio precisamente previo a la aprobación de la constitución política del Estado. Recordarás todo el proceso que se dio en Sucre, la elección, en fin, los dos tercios, en fin. Yo recuerdo perfectamente que a partir, y poco antes de aprobar la constitución, hubo agresiones, particularmente en Santa Cruz. Intentaron quemar la Radio Patria Nueva, en esa oportunidad se denunció, pero, bueno, como ocurre hoy, ha sido mínimo algún pronunciamiento de los entes o asociaciones periodísticas. ¿Qué pasó el 2019? Recuerdo el 9 de noviembre, como si fuera ayer. Grupos movilizados, porque estábamos en un momento tenso, probablemente había gente que protestaba en las calles, en fin. Llegaron hasta inmediaciones del edificio de Bolivia TV, que está en Acamacho. Una gran cantidad de gente que se concentró. Llegaron llamadas telefónicas. Pudimos grabar en la radio una llamada, que decía, cierren inmediatamente las emisiones de Radio Patria Nueva y del canal. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, es nuestro derecho, estamos informando. No, una vez más, cierren o vamos a entrar. Ahí toda la gente, estamos aquí concentrados. Y vamos a proceder a quemar las instalaciones de canal y de la radio. Así que por su bien, háganlo. Bueno, yo en ese momento dije, ¿por qué vamos a cerrar? Es nuestro derecho a informar. Pero no estás solo, Claudia. Estás acompañando de mucha gente, mujeres, y hay personas que indudablemente pueden decir, yo me quedo, y hay otros que reaccionan de otra manera. Intimidados, violentados, en fin, tomamos la decisión de mantener las emisiones, pero nos dijeron, tienen que poner películas, tienen que poner música en la radio. No pueden emitir ningún... ¿Eso está registrado, Iván? La grabación está registrada, está registrada. Incluso hubo una reunión con el gerente de Bolivia TV, la radio, ¿qué hacemos? ¿Quién era en ese entonces? Estaba, ¿te acuerdas? Miguel Torrico. Miguel Torrico. Nos reunimos con él, y les preguntamos a los compañeros, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos? Habíamos muchos que queríamos quedarnos, y había otros que decían, no, pero aquí nos van a agredir. Es que había mucho miedo. Y si queman, por supuesto. Entonces, por el bien de todos, había muchas mujeres en ese momento, y dijimos, tenemos que preservar la integridad. Consultamos si podían ayudarnos algunos entes. Era prácticamente imposible llegar al canal, había amenazas allá, y decidimos que íbamos a salir. Nos hicieron un callejón oscuro, ¿no? Nos insultaron, a alguien nos despegaron, etcétera, etcétera. Y claro, inmediatamente se cortaron las emisiones, se quedó nadie en las instalaciones, y programamos el canal y la radio con música y con películas. Mientras tanto, ya se estaban preparando las masacres que vinieron posteriormente, la masacre de Sencata, la masacre de Sacaba, que fue el antesala de cómo se preparó precisamente el golpe, Claudia, porque para un golpe tienes que callar a los medios que iban a informar. Luego de que callaron los medios estatales, hubo un silencio casi sepulclar, ¿no? No se decía casi nada, excepto medios como Telesur u otros del exterior del país, que informaban sobre las masacres y los acontecimientos que estaban pasando en Bolivia, cuando estaban matando a la gente, incluso había un decreto con licencia para matar. Y ahí hay que subrayar el papel de Freddy Morales, porque no se podía circular, había mucho miedo, había violencia, había enfrentamientos. Realmente se rompió la cristalería del país y los periodistas acá en La Razón me pedían seguridad, una seguridad que no podía darles porque los vecinos en la zona sur o en el centro, les pedían carnet de identidad, cédulas, les pedían sus celulares y los periodistas no querían ir a cubrir, ¿no? Pedían seguridad. De hecho, fue el momento en el que se articuló el sindicato acá en La Razón, pidieron mi renuncia, es decir, hubo rebelión en la granja. Y en medio de tanta cosa, Telesur y Freddy Morales fue, yo creo, el único periodista que dejaron pasar y que se atrevió a estar en el momento de los hechos. Freddy, lo recordarás también como nunca. Sí, es necesario contar qué hizo, qué hicieron nuestros dirigentes esos días, porque en su comunicado de ayer dicen, es que estos huipalas no han leído, pues, nuestros comunicados, ¿no? Un poco menos no saben leer y vienen a reclamar. Están, destacan, vinieron con sus huipalas. Sí, totalmente. Es decir, absolutamente discriminatorio y racista su comunicado de ayer. Y hay que decontarlo, es decir, cuál fue mi experiencia, que al otro día, si no me equivoco, del golpe, suspenden las emisiones de dos medios internacionales, de dos televisoras internacionales, de Telesur y de Rusia Today. Obviamente yo represento a Telesur en Bolivia como corresponsal, empecé a hacer las averiguaciones y a hacer los reclamos, pero también como periodista a buscar las reacciones. Yo era en ese momento miembro del Tribunal de Honor de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, llamé a los compañeros, está pasando esto, estoy denunciando, pronúnciense. La respuesta fue, vamos a convocar al directorio. En esos momentos. Sí, le digo, pero esto es pues evidente, para eso se hizo la institución, pronúnciense por favor, han suspendido la emisión en Bolivia de Telesur. Sí, pero vos sabes cómo es el directorio. Yo renuncié en ese momento. Llamamos de la oficina a tener la versión de un dirigente de la Asociación Nacional de Periodistas, y la respuesta fue, no, yo no voy a declarar nada para Telesur. Es decir, es la discriminación, ¿no? Es decir, el hombre que es el vocero de la institución, por lo tanto está obligado a decir lo que, la palabra institucional del sector, él ya discrimina, ¿no? Con estos puedo hablar, con estos no me da la gana. Un compañero, corresponsal de una agencia internacional de noticias, lo llamó también, lo comentó después, y le dijo una reacción. Han suspendido en Bolivia las emisiones de Telesur y de Russia Today, ¿qué dice la Asociación Nacional de Periodistas? Le dijo, no, para publicar nada, pero internamente te digo que a Freddy Morales se le pasó la mano. Yo me explico en qué sé. Es decir, mi dirigente. Ya me había procesado, me había sentenciado, ya me había dado. Bien, esa es la actitud que ha habido desde entonces, o desde antes de entonces, solo que no lo tomábamos muy, muy, muy a cuerpo, la actitud de algunos dirigentes. Yo sigo pensando, compañeros, que son algunos dirigentes que desinforman y que manipulan a otros compañeros. Son algunos dirigentes, creo yo, que están intentando dividirnos entre, Claudia decía al presentar el programa, entre los buenos y los malos. No solo eso, yo creo que van más allá. Para ellos solo hay buenos, ya decidieron quiénes son los buenos y cómo se llaman los buenos. Los buenos se llaman independientes. Periodismo independientes. ¿No? Y el resto no existe. El resto es basura. Es el mismo criterio de Arturo Murillo y de Fernando López, ministro de Defensa de Yanine Áñez, que luego de la masacre de Sencata, dicen, pero eran lumpen. Es decir, los muertos drogadictos y alcohólicos. Si ustedes se fijan, es el mismo razonamiento. ¡Qué terrible! Y son nuestras instituciones. Yo tengo acá... Antes, antes de eso, Freddy, porque hiciste referencia a este último comunicado de la Asociación de Periodistas de la Paz y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia. Ya he subrayado, si ustedes me permiten, un par de ideas que no dejan de llamarme la atención, porque este comunicado es posterior al plantón de medios privados, de redes comunitarias, de medios estatales. Dicen en este comunicado, reitero, post-plantón, dicen, se puede decir que el trabajo periodístico está en su fase más riesgosa desde que en 1982 se inició el gobierno democrático de Hernán Silesoazo. Me parece interesante y creo que hay que debatir esto, las condiciones en las que hoy estamos trabajando medios de comunicación y periodistas. Dentro de esos actos de agresiones, también se han visto afectados periodistas que trabajan en medios cercanos al oficialismo o estatales. Entonces, vuelven a plantear esta diferencia, ¿no? También, es decir, están los periodistas y también los que trabajan en medios cercanos al oficialismo o estatales. Yo primero pregunto, ¿cuál es el pecado de trabajar en un medio estatal? Sabemos que un medio estatal tiene la línea que tiene el gobierno, como un medio privado tiene la línea del dueño. Por favor, eso lo sabemos todos. Pero hay una diferencia acá y la segunda pregunta que me hago es cercanos al oficialismo. ¿Qué determina qué es cercano al oficialismo o qué es cercano a la oposición y a qué oposición? Dice, la Asociación de Periodistas de la Paz y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia ha emitido comunicados, haciendo referencia a todos los medios de comunicación, incluidos los oficialistas y estatales. Así que no se quejen los que trabajan en medios estatales, incluidos, ustedes también tienen alma. Ustedes también. Hará bien nuestro jefe de prensa de Avial en volver a buscar, porque dicen que si hay comunicados, busque bien. Los presidentes de ambas entidades, Raúl Peñaranda, exdirector del Independiente Página 7, en grupos ciudadanos que han estado en movimientos pititas queriendo tomar en el Banco Unión, por ejemplo, el Cielo es Independiente y Pedro Glacinovic. Dicen, en ambas entidades, tanto Raúl Peñaranda como Pedro Glacinovic, cuando hacen declaraciones a los medios, también se refieren a ello. O sea, también están pensando en esos otros medios. Este lunes 16 de enero, un grupo de empleados y periodistas de esos medios estatales o cercanos al oficialismo, esos, hicieron un plantón en las puertas del edificio que aloja las oficinas de la APLP y la ANP. Usando megáfono y ondeando huipalas, hay, como dice Evie, cuidado, han llegado con sus huipalas, dice, protegen solo a los medios independientes, perdón, voy a leer todo entero, usando megáfono y ondeando huipalas, esos empleados y reporteros lanzaron gritos contra ambas instituciones al tiempo de señalar que supuestamente protegen solo a medios independientes. Otra pregunta, ¿qué es un medio independiente? ¿Qué es un medio independiente? Son los buenitos, los medios independientes, los que se venden como medios independientes y los otros son, ustedes deben ser los que ondean huipalas, los que trabajan en medios estatales, en fin, también pegaron carteles exigiendo que se haga justicia con los familiares de las víctimas de los hechos de Sencati y Sacaba. No pidan pues justicia para los, no pidan justicia para Sencati y Sacaba. Muy mal, colegas. La APLP y la ANP solicitan a esas personas revisar los comunicados anteriormente divulgados. Creo que hay que, hay que vaciar el cajón y buscar. Me parece que no es el tono, esta es una opinión personal, por supuesto, como Claudia Benavente, me parece que, que hay, hay una división entre los buenos, menos los malos, los independientes y la chusma de los medios estatales, cuando en verdad todos somos periodistas y trabajamos, yo he trabajado en medio de la iglesia, he trabajado en PAT con mucho orgullo, hoy en la razón, que es mi razón de vida, y mañana puedo estar en otro medio privado, y por qué no en un medio estatal, por qué no se puede ser un buen periodista desde un medio estatal, es decir, me ofende. No, yo creo que la ofensa es realmente a todos y todas, ¿no? Realmente, si queremos abstraernos de los medios privados, por qué no se pronuncia, o de los medios alternativos, que ellos llaman cercanos al gobierno, por qué no se pronunciaron, por ejemplo, sobre la censura y el despido a una presentadora de televisión de una gran red, que por dos twitters durante el paro cívico en Santa Cruz la despidieron, por el ejercicio de la libertad de opinión, ni siquiera lo dijo en el medio, ni siquiera nada. Entonces, ahí no hubo pronunciamiento. no hubo pronunciamiento. Si hubiese sido que de repente en alguno de nuestros medios alguien tuiteaba algo medio, digamos, que podría contradecir al gobierno, como nos acusan de ser cercanos al gobierno, entonces, y se la desvincularía, sería el gran escándalo, tapas de periódicos. Yo recuerdo, y en el recuento que hacía Iván respecto al histórico del periodismo, yo recuerdo las tapas en blanco cuando se aprobó la ley contra el racismo y toda forma de discriminación acusando que con esa ley se iba a cerrar medios. Hasta ahora sigo esperando. Es como, te van a quitar dos casas con la nueva constitución, si tienes dos casas con la nueva constitución, sigo esperando. Qué bueno el ejemplo, porque ahí llegué yo a la dirección de este medio y dije, ¿cómo que tapa en blanco? Yo no voy a sacar tapa en blanco. Y a partir de ahí vino toda esa agresión de medio para estatal. Además, no lo dicen en un café a sus amiguitos o en un mitín frente al Banco Unión, lo dicen en editoriales. Creo que nos merecemos respeto. Yo mal haría emitir estas calificaciones, ni en este programa, ni en un editorial, por respeto a los periodistas. Yo, como periodista, miren, ya perdí las esperanzas de que Raúl Peñaranda me defienda. Por lo menos, pediría que Raúl Peñaranda no ande repartiendo documentos confidenciales de la unidad de investigación financiera sobre la propiedad de la razón en combinola con Arturo Murillo, por lo menos que no le hagan ese daño. Yo ya ni pido que me defiendan porque estoy aprendiendo a defenderme solita. Bien, pero este comunicado creo que si no lo emitían hubiera estado mejor, Claudia, porque de verdad que es vergonzoso, es peyorativo, discriminador, porque si yo como periodista tengo las ganas de irme con mi huipala, ¿cuál es el problema? ¿No? Estoy en todo mi derecho. La huipala es una representación y si quiero usarla la hago, porque soy una persona que puede... O pedir justicia para Sencata. Por supuesto. Entonces, ningunear a los medios estatales es parte ya de los comunicados que estamos acostumbrados a ver de las asociaciones. No es la primera vez. Y cuando se reclama, se dice, ¿por qué no equilibran en los comentarios que hacen a través de sus comunicados y son plurales a la hora de mostrar las cosas como son? Te dicen, bueno, tú eres medio programamental, eres paraestatal, y utiliza una serie de peyorativos argumentos que no vienen al caso. Lo cierto que sí, me parece importante, Claudia, y con los compañeros, que ya no estamos en tiempos de callarnos. Creo que es importante ahora la movilización porque estamos al servicio de la gente y tenemos el derecho de informar. Y no puede ser que en este momento Bolivia TV en Santa Cruz esté callada. No está emitiendo. Eso es grave. Y nadie dice nada. Estamos en un proceso democrático. Lo han elegido al presidente con más del 55% y resulta que estamos peor que en dictaduras. Un medio de comunicación ha pagado por más de 10 días. Eso realmente es grave. Y dijo algo la asociación, la ANP. Pero, ¿qué pasa si Unitel o algún otro medio con todo el respeto, digo Unitel, como puede decir Reduno, como puede decir RTP, un medio televisivo, por ejemplo, no emite señal. Mañana no hay señal de RTP. ¿Se acuerdan lo que sucedió cuando RTP tuvo que suspender señal? Nació, se consolidó un gran líder de este país que fue Carlos Palenque. Nació con Vepa. Y fue todo un escándalo. No, Bolivia TV no importa si es un medio independiente, digo privado, digo del agrado de ellos, digo, no, no podemos estar así, creo realmente que hay que hacer algo. Freddy, hace mucho que estás dentro del sistema periodístico, pero además como dirigente, son miles de miles asociados. ¿Cuántas personas participan de estas elecciones? ¿Es un mal momento para estas organizaciones? Creo que hay una crisis del periodismo, de los medios, ¿también habrá una crisis de estas asociaciones? Claro, si fuese, digamos, una crisis, tendrían que haber varios factores que lleven a una situación de crisis. Yo creo que está demasiado claro lo que está pasando aquí, ¿no? Algunos dirigentes nos están traficando, eso está claro, no solo nos están usando, estoy hablando de tráfico, es decir, no están teniendo algunos, algunas, ¿cómo llamarle?, ganancias, a cambio de tener una posición que nos pone en esta situación extrema a los periodistas. Yo he estado, compañeros, revisando, este es el estatuto, reglamento interno y estatuto orgánico del periodista de las asociaciones, y vean lo que dice inciso de estatuto de la asociación de periodistas de la paz capítulo 1 constitución, domicilio y fines artículo 4to inciso de son objetivos principales de la asociación de periodistas de la paz inciso de proteger a sus asociados de todo acto que atente contra su ejercicio profesional en tanto esa actividad no resulte reñida con las normas éticas establecidas en el presente estatuto F mantener la unidad de sus asociados estrechando vínculos profesionales y sociales fomentando actividades culturales y deportivas y he buscado y lo he leído como tres veces dice que lo han actualizado pero no creo que en el fondo lo hubieran actualizado sino por ejemplo la cuestión de género que diga los y las y cosas así no sé cuáles son pero es decir estos son principios no creo que hubieran cambiado los principios de la institución en ningún lugar hace la discriminación que la asociación debe velar por los periodistas independientes no dice que hay periodistas independientes a los que se debe proteger y que hay otra subespecie de periodistas que son los no sé pues a los que no se debe proteger porque son unas malas gentes es decir es terrible lo peyorativo que se viene manejando contra los compañeros que trabajan en el sector estatal o afines entonces mira hay dos cosas peores que esto una varios de estos compañeros que usan la asociación las asociaciones de esta manera tan indigna han trabajado en el estado han trabajado en gobiernos de derecha y nunca que yo sepa nadie les apuntó con un dedo nunca les perdimos el respeto nunca es decir los respetamos absolutamente en todo porque hay una realidad más que un principio y es que normalmente los seres humanos no elegimos donde trabajar y mucho más los periodistas trabajamos donde se puede y hay cantidad de lugares que hubiésemos querido trabajar y no se fijaron en nosotros que pena que lástima entonces donde vamos y trabajamos hacemos lo posible por dar lo mejor de nosotros y que quede bien nuestro nombre más allá del medio en el que por un tiempo estamos trabajando miren lo que me acaba de llegar la ANP saluda esto es del 11 de diciembre del 2019 aquel 11 cercano a sus recuerdos ahí en ese momento la ANP estaba saludando el proyecto lo leo tal cual saluda el proyecto de decreto supremo para recuperar la libertad de expresión en Bolivia saludamos dice cualquier iniciativa orientada garantizar las libertades constitucionales lo dijo el presidente del ANP Marco Antonio Dip para el representante de la asociación nacional de periodistas de Bolivia Pedro Glacinovic el proyecto que presentó la ministra de comunicación Roxana Lizárraga en consenso con organizaciones de la prensa boliviana es un huracán imparable de libertad de expresión hablando del huracán imparable me recordó lo que decía lo que leía Freddy en los principios de lo que sucedió con la razón yo también voy a decir lo mío cuando en el periódico la razón se sufrió una agresión iniciada por el entonces procurador Héctor Arce del movimiento al socialismo y nos iniciaron un proceso penal por traición a la patria con 30 años de cárcel sin derecho a indulto por un artículo publicado por mi colega que en paz descanse Ricardo Aguilar ahí sí salió a pronunciarse la entonces presidenta de la asociación de periodistas de la paz Lupe Cajías para decir en la televisión es una cortina de humo ese fue el único apoyo que recibí es una cortina de humo un proceso penal iniciado por el gobierno del movimiento al socialismo a este medio a mi persona y a mi colega y ese fue el apoyo es una de las heridas y uno de los aprendizajes ¿no? Julio Peñalosa ya que estoy quejándome me terminaré de quejar habla en su última columna y quiero agradecerle a Julio cuando habla de la razón aquí está dice Julio la ANP busco y no encuentro dice la ANP ahí está la columna y la asociación paseña de esos periodistas tan gremiales como mediocres tantos de ellos dijeron algo cuando se desataron los atropellos del gobierno de facto de Añez como por ejemplo la persecución sistemática desatada contra este diario La Razón gracias a iniciativas claramente represivas y atentatorias contra la libertad de expresión pero fundamentalmente contra la verdad inventando versiones de negocios raros y conexiones con otros medios que nunca existieron no podían hacerlo porque precisamente los persecutores mediáticos eran ellos mismos con capacidad incluso de acceder a información confidencial de la unidad de investigaciones financieras en clara conducta violatoria de la ley hasta ahí mi queja en Naviallala pasó lo mismo formaron un sindicato de trabajadores para tomar adueñarse del canal reuniones en casa grande y ese saludo diríamos casi de revolucionario a estas alas de huracán de libertad yo me acuerdo a Roxana Lizárraga en la puerta de Palacio Quemado diciendo a esos periodistas o pseudo periodistas sepan ustedes que sabemos cómo se están moviendo en operativo especial salieron a los 3-4 días periodistas argentinos custodiados por su embajada en un operativo especial en la madrugada porque estaban siendo perseguidos y tuvieron que escapar claro casualmente dos días después vienes a cava vienes en cata porque era importante no tener a ningún testigo porque los medios acá en nuestro país lamentablemente no subieron hasta la ciudad del alto y por eso han reproducido de una manera tan fácil la versión oficial que era se mataron entre ellos querían hacer volar la planta entonces este tipo de situaciones son las que realmente y como bien decía Iván yo creo que es momento en que ya no podemos callarnos como gremio debemos realmente alzar nuestra voz porque si es un momento delicado pero me parece más delicado que un gobierno o una ministra de comunicación en ese entonces diga cuidado se animen a hacer sedición a los periodistas ¿no? éramos sediciosos y teníamos que estar pendientes porque ellos sabían cuáles eran nuestros movimientos no dicen nada de Bolivia TV Santa Cruz que no funciona no dijeron nada cuando en los 36 días tampoco operaba cuando en los días de la crisis post elecciones del 2019 antes de la renuncia de Evo Morales tampoco funcionaba Bolivia TV en Santa Cruz porque éramos perseguidos rondaban autos porque yo estaba en Santa Cruz justamente esos días entonces realmente esta doble vara el sentirnos nosotros somos esos trabajadores con WIPALAS como nos vamos a animar y los otros señores que por supuesto son independientes y su palabra es ley y los buenos exactamente y también contando a lo que dice Diego hay que recordar que la ministra de entonces Roxana dijo que va a perseguir a los pseudo periodistas ¿no? esa frase ha sido muy contundente muy peligrosa yo creo con el entonces ministro Arturo Murillo exactamente sí y también lo han cumplido hay una nota justamente de la razón en enero que avisaba que había 54 radios de las radios de los pueblos que estaban paradas y que ahí tampoco nadie se pronunció de esas 54 radios de lo que también se llevaron por ejemplo el transmisor de radio de Causacho Uncoca que se lo llevaron a un cuartel en el cuartel lo encendieron porque querían darle al cuartel ese equipo y explotó son cosas muy graves que han pasado y generan tensiones en esta redacción hay gente que jamás se había quejado en los 10 años que yo estaba nunca me llegó un pero sobre la línea o la manera de trabajo pero en ese momento despertó conflicto ¿no? la línea del periódico la dirección mía y lo que a mí en lo personal más me hirió la verdad fue la agresión contra el caricaturista Alejandro Salazar que le decían que no era de la razón porque claro él tiene su taller el dibujo en su casa yo le ofrecí venir acá no quiere Alejandro quiere estar él sí independiente dibujando está con sus lápices en su taller y acá se sacaron fotografías un colega se sacó una selfie y dijo que le daba vergüenza compartir redacción con Alasar pero una vergüenza que se aguantó años y recién en ese momento la vergüenza le floreció y atacaron a Alasar yo sé por otro lado Alasar no salía ni a almorzar en esos momentos tan complicados es decir nos crea y quiénes nos crea temor nos crea desconfianza nos crea conflicto entre nosotros colegas porque ustedes son mis colegas pero Roxana Lizárra que es mi colega también quienes trabajan en Unitel en la Reduno en Causa Chucucoca yo quiero ser como Roberto Carlos quiero tener un millón de amigos y colegas y respetarnos y apoyarnos y levantar el gremio es un hermoso oficio me encanta mi profesión me encanta hacer periodismo podríamos hacerlo de una manera más solidaria más racional más tolerante creo que por ahí tiene que ir si queremos que la población sea la beneficiada porque tenemos una población que está también sufrida por la polarización de los medios me parece injusto y además Claudia vivimos en un escenario de pluralidad de ideas yo puedo pensar diferente a ti pero me puedo sentar para discutir me puedo sentar para compartir las divergencias y quizás encontrar alguna convergencia eso es sano pero si de pronto por detrás nos encontramos con un palo y con una agresión eso es violencia eso es antidemocrático eso no es equilibrio plural por tanto yo te agradezco profundamente el que nos abras una tribuna para hablar de este tema porque creo que es importante ¿no? y no bajar los brazos porque creo que preservar nuestros sentimientos y adhesión también periodística a nuestro trabajo tiene que ver con la vida que hemos vivido Claudia no somos entes alados los periodistas tenemos nuestros errores como tenemos nuestras virtudes y hay que saberlo reconocer pero en esos aciertos y también errores creo que hay sentimientos encontrados de qué quieres como periodista ¿no? y ahí hay sentimientos que tienen que ver también con los cambios profundos que se dan en una sociedad con las desigualdades que se tienen que disminuir entran factores que hacen a la persona no somos entes que de pronto se sientan frente a un micrófono o frente a una cámara de televisión y bueno van a decir lo que le dice el dueño del medio de comunicación pensamos entendemos una sociedad y tratamos de compartir precisamente lo que sentimos y es a partir también de esas necesidades de una sociedad que compartimos criterios que pueden ser encontrados con otros criterios de compañeros periodistas que por ahí prefieren neoliberalismo que prefieren otra forma de vida y están en todo su derecho como también lo estamos nosotros que estamos mirando el futuro de un país más igualitario con mayor proyección de crecimiento donde las diferencias sociales y de pobreza disminuyan creo que estamos en ese derecho estaremos en el camino correcto lo dirá pues eso la sociedad lo dirá eso la sociedad de acuerdo estamos a punto de irnos si alguien más quiere decir algo abierto a manera de conclusión si no nos sirven a los afiliados nuestros dirigentes a través de nuestras instituciones ¿a quién sirven? yo creo que esa pregunta es clave de velarla ¿a quién sirven? ¿a quién están apoyando? ¿a los asesinos de Sencata? ¿en eso se ha convertido nuestra institución? ¿y por qué uso una palabra tan grande tan terrible como la de asesinos? porque el señor Fernando López ministro de defensa de la señora Yanine Áñez dos o tres días después de la masacre en Sanandita delante de la señora Yanine Áñez le dijo señora presidenta aquí le presento a los héroes de Sencata no es una especulación periodística lo dijo el ministro de defensa trajeron fuerzas especiales entrenadas especialmente para la guerra cuando aquí hay cantidad de regimientos es decir uno mira un cerro allá hay un regimiento empezamos a caminar otros regimientos otros en el alto hay regimientos pero no traen de 1300 kilómetros desde Sencata traen efectivos para qué es decir los militares que están aquí podían fácilmente reprimir cualquier exceso que se estuviese produciendo en esos días ¿por qué trajeron desde Sencata? perdón a Sencata desde Sanandita a fuerzas especiales para matar deliberadamente para matar y eso es lo que está patrocinando lo que está apoyando nuestras instituciones es una pregunta ¿qué hay detrás? ¿a quién están apoyando? ¿qué intereses están apoyando nuestras instituciones a nombre nuestro? ¿y por qué Freddy está hablando de Sencata? ¿qué tiene que ver con el periodismo? tiene mucho que ver porque nosotros nosotros estamos para contar lo que sucede para informar para interpretar para opinar también pero sobre todo porque yo entiendo el oficio periodístico como un oficio de defensa de los principios de la vida y eso es lo que hacemos creo eso nos mueve porque si quisiéramos hacer dinero pronto estaríamos de abogados o de ingenieros el periodismo es la defensa de la vida es una construcción basada en el amor es así como yo entiendo el periodismo gracias Diego Montaño jefe de prensa de Avia Yala Televisión gracias Claudia a ti y a los colegas y a quienes nos ven gracias José Aramayo jefe de prensa de Causa Chuncoca gracias por estar acá a mi colega Iván Maldonado periodista de Bolivia TV ha sido un gusto ha sido un gusto enorme y Freddy Morales periodista de Telesur y columnista de La Razón gracias por la invitación ha sido un placer hablar de periodismo ser críticos con el oficio con lo que estamos haciendo el periodismo está en el corazón de la sociedad